Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, no sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé perder, nos dejamos hace tiempo, y no te llegó el momento de perder. Volver, tú tenías mucha razón, te hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, yo sé volver, volver, volver.